TOP 5 ENTREANMIENTOS MILITARES MÁS RUDOS DE LATINOAMÉRICA Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a los 5 entrenamientos más rudos y raros de los ejércitos latinoamericanos, video que fue suscribido por el suscriptor by Frank. El entrenamiento militar, la tolerancia de aguantar el dolor, la fatiga, la sed, el cansancio, son solo parte de lo que significa ser un hombre de las fuerzas especiales, y en este video conoceremos a 5 cursos militares que han sorprendido a muchos por la rudeza de su instrucción, y bueno sin más, empezamos con el TOC, a ver que opinan. 5. INFANTERÍA DE MARINA DE COLOMBIA Los infantes de marina y en general todas las fuerzas especiales de Colombia son entrenados para combatir contra la guerrilla, por esta razón los hombres son sometidos a entrenamientos físicos y psicológicos extremos. En el 2015 se filtró un video en donde se observa como aspirantes a infantes de marina son sometidos a un entrenamiento de prisioneros de guerra, en donde estos reclutas se encuentran semidesnudos, descalzos, encadenados y con los ojos vendados, y son obligados a dar vueltas en círculos mientras son golpeados e insultados de la peor manera. Esto se hace para que el infante de marina se haga una idea de lo que les puede pasar si caen vivos en manos del enemigo. A esto se suma una excelente preparación de combate y supervivencia en selva, por lo que el entrenamiento del comando colombiano es uno de los entrenamientos más completos que puede recibir un hombre de operaciones especiales, acostumbrados al trato duro y el rigor que exigen los tiempos de guerra. Comandos de mar de Venezuela El curso comando de mar de Venezuela, solo el 5% de los aspirantes lo aprueban, muchos no soportan el entrenamiento, algunos mueren en el entrenamiento y otros desarrollan rasgos de psicópatas, algunos pasan dos meses en la selva con escasas provisiones, los instructores de esta unidad le degradan la autoestima a los aspirantes, llenando su corazón de odio e ira, a punta de maltratos psicológicos y físicos. El comando de mar es entrenado para ser habilidoso en el combate cercano, capacitados para sobrevivir a condiciones extremas, desembarco aerotransportado, asalto anfibio, reconocimiento, sabotaje y combate asimétrico. Los comandos de mar son la mejor unidad de fuerzas especiales de Venezuela, con condición física casi sobrehumana, son rudos, ágiles, fuertes y con gran capacidad aeróbica, listos para desplegarse y actuar en casi cualquier lugar de América del Sur. Algunas fases de su entrenamiento son secreto de estado. 3. Curso Caibil del Ejército de Guatemala Los Caibil, las máquinas de matar del ejército guatemalteco, son una mezcla de ranger estadounidense, boca británico y comando peruano. Son entrenados en el infierno, una escuela militar del norte de Guatemala, el infierno, un centro de entrenamiento y operaciones especiales Caibil, ubicado en la región de Potún, a 415 kilómetros al norte de la capital de Guatemala, lugar donde el calor llega a los 38 grados a la sombra. Los miembros de esta fuerza de élite son sometidos durante ocho semanas en este centro a un entrenamiento de sobrevivencia en condiciones extremas y ellos siempre tienen presente el lema. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, apremiame. Si retrocedo, mátame. Caibil. El curso para ser Caibil comprende tres etapas. La primera etapa tiene una duración de 21 días de instrucción teórica y entrenamiento práctico en la que se mide el grado de espíritu militar y el nivel moral del aspirante. La segunda fase se desarrolla en la selva por 28 días y al final del severo entrenamiento. El Caibil debe saber actuar con destreza en una guerra irregular y ser capaz de cruzar corrientes de agua, pantanos, riesgos, hacer demoliciones, detectar y desactivar minas. En la última etapa, el aspirante a Caibil debe efectuar ataques de aniquilamiento, maniobras de inteligencia, penetraciones en territorio enemigo y reabastecimiento. En este curso han sido entrenados militares de México, Chile, Colombia y la China. 2. Curso Regular de Comandos del Ejército Peruano El curso regular de comandos del ejército peruano está considerado entre los 10 mejores cursos de fuerzas especiales del mundo. Esto se debe a que los comandos son entrenados en aire, mar y tierra, además de ser entrenados en casi todas las condiciones climatológicas del planeta. Perú es de los pocos países en el mundo en contar dentro de su territorio, con mar, desierto, montaña y selva. El curso regular de comandos tiene una duración de 9 meses, en las que el aspirante a comando es sometido a un brutal entrenamiento, en donde los golpes, insultos y maltratos son cosa de todos los días. Pero lo que más llama la atención de este entrenamiento es el uso excesivo de explosivos durante el curso. Se ha visto soldados con el torso desnudo soportando diversos tipos de explosiones, siendo disparados mientras entrenan y realizando ejercicios físicos en alta montaña, también con el torso desnudo. Países como Brasil, México, Colombia y Honduras han enviado a sus mejores hombres para entrenarse en este exigente curso de fuerzas especiales. 1. Curso de Operaciones Especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro, BOPE. El entrenamiento que se recibe en el curso de operaciones especiales del BOPE es superior al del COPE de Colombia, el BOPE de Chile, los Rangers, el SWAT y el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos y otro tipo de brigadas especiales. El Batallón de Operaciones Policiales Especiales, BOPE, es lo más avanzado que hay en Brasil y en América Latina en lucha contra el crimen organizado, con armamento y tácticas de última generación. Son la mejor unidad de combate urbano de todo el mundo. Su lema es, cuchillo en la calavera y nada en la billetera. El aspirante a BOPE debe soportar un entrenamiento que puede acabar incluso con los más fuertes. Solo un 3 o 5% de los que inician este curso logran terminarlo, lo que lo convierte en el curso más exigente no solo de Brasil, sino de toda Latinoamérica. Arte marciales, tiro con armas largas y cortas, combate con cuchillos, técnicas de resistencia a temperaturas y dolores extremos, paracaidismo y método de persecución en automóvil y helicóptero. Son solo algunas de las muchas cosas que deben aprender los reclutas aspirantes a formar parte del BOPE. Y estos son a opinión personal, solo 5 entrenamientos más rudos de las fuerzas especiales de Latinoamérica. Pero vale aclarar que en ningún país los cursos de fuerzas especiales son fáciles, y gran parte del entrenamiento de estas unidades son de carácter secreto, por lo que encontrar información sobre este tema en la red es casi imposible. Y bueno, si te ha gustado mi trabajo, dale like al video, de lo contrario, comenta cuáles son para ti los entrenamientos más rudos de las fuerzas militares de Latinoamérica. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de Tops, saludos y hasta la próxima.